Colombianos, tremenda preocupación que tiene Álvaro Uribe Vélez por las últimas declaraciones de Salvatore Mancuso y por una noticia que no esperaba. La JET admitió a Salvatore Mancuso, presentará pruebas y presentará muchas cosas que quizás en sus declaraciones pasadas pues no lo había hecho. ¿Por qué? Por temor, por falta de garantías, pero ahora va a cantar en la JET, ahorita hay cambio de fiscal y que se tenga el señor expresidente. Pues en las últimas declaraciones que dio el exjefe paramilitar vinculó a Uribe con la masacre del Aro. Él dice textualmente, siempre tuvo conocimiento. El ex paramilitar en audiencia reservada afirmó que el expresidente conocía de la operación que se iba a realizar allí y que el puente para comunicarse lo ejerció su exsecretario fallecido en extrañas circunstancias, Pedro Juan Moreno. En el marco de uno de los aportes a la verdad en audiencia reservada ante la JET, el excomandante de las autodefensas, Salvatore Mancuso, vinculó a este señor expresidente con esta masacre, señalando que siempre tuvo conocimiento de esta operación paramilitar que derivó en una matanza en Antioquia en 1997. Según lo declarado por el exjefe del paramilitarismo, conoció desde el 96 sobre los contactos y preparativos que culminaron en la masacre de octubre del 97. De acuerdo con las excomandantes de las AUC, el aún vivo general Iván Ramírez, a quien en Estados Unidos le retiraron la visa por sus investigaciones y es procesado por la JET, fue quien lo envió a coordinar todo para la operación paramilitar pedida por, según Mancuso, Pedro Juan Moreno. Aunque Mancuso dijo que Pedro Juan Moreno era simplemente un razonero que venía a nombre de Uribe, gobernador para la época del departamento de Antioquia. Textualmente dice Salvatore Mancuso, fue Iván Ramírez quien me manda para que organice y coordine la operación que me pide Pedro Juan Moreno y Pedro Juan Moreno viene a nombre de Uribe. Uribe se ha reunido conmigo y yo me reuní con el coronel Raúl Suárez, comandante de la policía de Córdoba, quien me llevó a reunirme a la finca de Uribe por el gobernador Uribe para aquel momento y Uribe siempre tuvo conocimiento de la operación Aro, esto fue lo que sentenció el ex jefe paramilitar. Además, el ex paramilitar frente a dicha masacre aseveró que estuvo reunido con el general Alfonso Manosalva, ex comandante de la 4ª Brigada en 1996, cuando comenzaron los preparativos. Señala que allá se encontró con el general Ramírez Quintero, quien precisamente fue el que lo envió a hablar con Manosalva, porque como se dijo previamente, asegura Mancuso que Ramírez ordenó coordinar todo militarmente. ¿Y cuál es la génesis de la operación que derivó en esta masacre del Aro, según Mancuso? Pues al ser cuestionada bendicha diligencia reservada sobre las motivaciones para la incursión paramilitar en los corregimientos del Aro y la Granja, Mancuso afirmó categóricamente que la planeación en conjunto con la gobernación de Antioquia se produjo a través del ex secretario Pedro Juan Moreno. Según Mancuso, Moreno les dijo que desde la gobernación había una preocupación enorme porque estaban recibiendo información que la guerrilla estaba llevando a los secuestrados hacia ese sector, la cual coincidía con lo que también les había expresado el hoy general Iván Ramírez Quintero. Posterior a ello, vino la reunión de Mancuso con los generales Ramiro y Alfonso Manosalva, fallecido previo a la masacre. Textualmente dice él, entonces el comandante Carlos Castaño me dice y organiza esa situación. Yo me contacto con el general Iván Ramírez y le pido que me contacte con el comandante de la cuarta brigada para ejecutar la operación. Cuando voy allá, incluso me encuentro con el general Ramírez y en esta oficina con el general Manosalva. Y ahí, con Manosalva intercambiamos información de inteligencia, sacamos los planos, los que él tenía allí, y me mostró la ubicación, me entregó órdenes, detalles, información de campamentos, apoyo y corredores de movilidad. Me explicó todo. Ya posteriormente reveló a la jurisdicción que vino a una reunión privada entre comandantes paramilitares, en la que estuvieron Carlos Castaño, Vicente Castaño, Carlos García Fernández y Doble Cero, y empezaron a planificar la operación que derivó la tortura y asesinato de más de 17 personas a manos de 100 paramilitares, así como el desplazamiento forzado de otras víctimas en octubre de 1997. Adicionalmente, Mancuso señaló que debido a la muerte del general Alfonso Manosalva Flores, el general que continuó con la planificación de la masacre del Aro, fue el general de apellido Ospina, frente al cual Mancuso no mencionó su nombre. Cabe decir que el sucesor del general Manosalva en la cuarta brigada fue el general Carlos Ospina Ovaldi. Tremendo, se le complica la situación aquí a Álvaro Uribele, porque este señor tendrá que probar todo lo que dice, tendrán que acumular testimonios, y pues Uribe estar, mejor dicho, pegado del techo, porque con este anuncio que hizo la JET hoy, pues dice lo siguiente, atención, la JET aceptó de manera excepcional el sometimiento de Salvatore Mancuso como sujeto incorporado a la fuerza pública entre 1989 y 2004. Es decir, la JET considera que Mancuso ejerció un rol de bisagra o punto de conexión entre paramilitares y la fuerza pública. La decisión la tomó la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas durante la culminación de la Audiencia Única de la Verdad de Salvatore Mancuso, llevada a cabo el viernes 17 de noviembre en Bogotá, con la presencia remota de Mancuso. Y pues todos dijimos, ¿será que Uribe se pronuncia frente a esto? Pues sí, señores, salió y salió como bravo, colombianos. Salió también preocupado y asustado. Dice acá él, este bandido de Salvatore Mancuso tendrá que probar que yo sabía del aro. Repito, nunca se reunió en el Uber ritmo conmigo, nunca hablamos. No pasé de cruzarnos saludos por mi incalación a Montería y sin que supiera que él era un bandido. Logros de la dolosa teoría bisagra de la JET FARC. Aquí le echa la culpa a este proceso que se está llevando con la JET. Y pues varias personas le dijeron, por ejemplo acá, toda Colombia está con usted. Demuestran aquí apoyo, pero otra persona le dice, doctor Uribe, ¿pero usted por qué contesta despavorido sin necesidad ni razón? Este tipo de acusaciones se deben probar en un tribunal y allí usted se puede defender. Este escenario simplemente muestra lo bravo que está usted o lo mucho que fue afectado por las declaraciones. ¿Qué opinan de esto? Aquí otra persona le dice, señorita, mis espaldas, ya no le creen, no finja. Esperemos a la nueva fiscal y todo estará para alquilar balcón. Tremendo colombianos, aquí le dicen, claro que sí, tiene como demostrar, pero adivine qué, con un nuevo fiscal. Esto se le complica a Álvaro Uribe Vélez. Ya no tendrá un fiscal de bolsillo como lo fue, pues, este señor Barbosa, ¿no? Ni una vicefiscal como lo es Marta Mancera. Tendrán una nueva fiscal independiente. Nada, pues, atado a estos poderes. Tremendo colombianos. Yo veo a Álvaro Uribe un poco preocupado y, pues, esperaremos qué pasa con este proceso. Colombianos, por otro lado, la señora Caterin Miranda, que ustedes saben cómo se volteó de equipo, cómo ahora ataca las reformas de Gustavo Petro, pero cuando quería ser elegida, eso sí, se hizo notar en el pacto histórico y ya después, pues, salió. Ahorita sacó las uñas y dice, no le debo la corbol a Gustavo Petro ni a nadie, solo a la ciudadanía. Y, pues, mucha gente votó por usted, Caterin Miranda, porque la vieron que apoyaba, pues, todas las propuestas de Gustavo Petro, ¿no? Y hoy en día es muy desagradecida. Pues, la congresista de Alianza Verde contestó con vehemencia a quienes la tildan de aprovecharse de Petro para ganar un escaño en la Cámara de Representantes. En diálogo con la W, la representante de Alianza Verde, Caterin Miranda, reaccionó con vehemencia a sus detectores que la tildan de oportunista por apoyar a Gustavo Petro en época electoral, pero ahora criticar desde el Congreso las reformas que impulsa el partido de gobierno. Ella dice, me duele profundamente y creen que a uno todo se lo regalan. Yo decidí apoyar a Gustavo Petro antes de ganar la curul. Una vez gané, apoyé su candidatura a la presidencia, pero yo no le doy la curul a Gustavo Petro ni a nadie, solo a la ciudadanía que votó por mí. Miranda aclaró que ni siquiera apoyó a los candidatos presidenciables de la coalición de la esperanza y que le dijo en ese entonces al candidato Gustavo Petro, quien buscó su apoyo antes de las elecciones del Congreso, que no lo haría para evitar los señalamientos de verle la curul a alguien. Ella dice, yo no hice campaña por nadie, yo apoyé a Gustavo Petro después de las elecciones del Congreso, yo hice campaña sola al Congreso. ¿Ustedes qué piensan, no, colombianos? Pues aquí la tenemos, vamos a ver qué dice la señora y ustedes opinan. Como les decía, para mí el solo hecho de que hoy estemos tocando temas que antes no tocábamos y que estén en el centro de la mesa es importante y es relevante. Sin embargo, hoy viendo cómo ha actuado este gobierno, en el video claramente hablábamos de lucha anticorrupción y hoy ustedes acaban de mostrar una situación bastante delicada frente a colpensiones y así ha pasado en varias entidades, pues digamos a mí me distancia mucho del gobierno. Porque hay varias denuncias de corrupción en este gobierno, el trato con el Congreso de la República jamás puede ser como si el Congreso fuera un subalterno del Ejecutivo y así lo peleé en el gobierno de Duque y lo peleé otra vez, porque yo sí creo que las instituciones en este país se tienen que fortalecer el tema de las altas cortes. Yo no puedo creer que se generen amenazas de recorte de presupuesto para las altas cortes simplemente porque a usted no le gustó una decisión de que digan que están haciendo, como decían, que estaban siendo mezquinas o que hay una persecución política frente al pacto histórico. Yo siento que tenemos que respetar las decisiones de las tres ramas del poder, gustenos o no, porque hay que respetar la división de poderes en este país. Eso a mí no me ha gustado. Yo le pongo un caso rápidamente a Antanas Mocos, el Consejo de Estado le quitó la curul. A mí no me gustó, yo no lo compartí, pero yo no voy a salir a decir que el Consejo de Estado tiene una persecución contra el Partido Verde o contra los mocusianos en Colombia. Entonces, ese claro respeto hacia la división de poderes, hacia las altas cortes, hacia el Congreso de la República, las malas prácticas y de transacciones que se tienen entre el Congreso y el Gobierno Nacional, pues me hacen, digamos, dar un paso al costado. Tal vez con todos estos elementos, yo no hubiese votado por Gustavo Petro, hubiese votado en blanco, por Rodolfo sí jamás, porque es un señor que no tiene la capacidad, es profundamente visógeno. ¿Cómo la ven, colombianos? No hubiera votado por Gustavo Petro, sino votado en blanco. Esas son las declaraciones de Caterin Miranda que realmente ya vimos que no va a doblar nada. Para que lo tengan en cuenta para las próximas elecciones y no volver a votar por esta clase de personas. Por otro lado, señores, ustedes conocieron las rechiflas que le hicieron a Gustavo Petro en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, donde también, pues, la hija de Gustavo Petro, la menor, pues, Antonella, tuvo que retirarse porque no soportó los insultos que le hacían a la cabina donde ella estaba ubicada con su familia, con Verónica Alcocer y todo. Pero también se pudo ver que allá estuvo Karen Aburinen, ustedes la recuerdan, por los 70 mil millones de centros poblados cuando fue ministra de las TIT y que resulta que iba a recuperar, no recuperó, pues aquí la señora está muy feliz viendo el partido y yo creo que fue una de las que también gritó fuera Petro. Increíble, ¿no? A esta persona si no le gritaron nada. Pues resulta que aquí las personas le dijeron la corrupta exministra Karen Aburinen, que se aburrió 70 mil millones de pesos, fue una de las que le gritó a la hija de Petro fuera Petro, dentro del Estadio Metropolitano de Barranquilla. No joda, loco. Esta sinvergüenza, aparte de ser corrupta, también es una cínica muy cobarde. Esto es lo que dicen los usuarios acá. También le recuerdan aquí, pues, contraticos que tuvo en la alcaldía de Alechar, porque llegó en compañía de este sujeto y decían acá lo siguiente. Sabían que en la alcaldía de Alechar se firmó un contrato por 4.300 millones de pesos con una fundación de Lisette Aburinen, familiar de Karen Aburinen, para apoyar la Secretaría de Cultura de Barranquilla. La firmante es Ana María Aljure, secretaria del despacho de Alechar. Este es el registro del contrato del SECOT firmado el 12 de febrero del 2019 entre la fundación CELSET de Lisette Aburinen y la familiar de Karen Aburinen y la alcaldía de Barranquilla de Alechar. Entre la familia de Aburinen y Lochar siempre han existido vínculos de negocios. Pero lo que ustedes no van a creer es que acá la señora Karen Aburinen va a demandar o va a acudir a instancias internacionales porque dice que Gustavo Petro la puso otra vez en la picota pública. Ella con un mensaje reapareció en redes sociales y dijo Gustavo Petro, a raíz de su perfilamiento desde anoche me llovieron insultos nuevamente. Usted y sus secuaces movieron la narrativa en elecciones que fui yo quien se robó el dinero para encubrir el verdadero responsable, su protegido. Interpon reacciones ante la CIDH para protegerme del actuar deliberado de usted y su gobierno en mi contra, Gustavo Petro. Ni con sus bodegas rusas o pagas logrará ocultar el inconformismo de la gente con su gobierno. Lo hago responsable de lo que me pase. Posdata. No le gusta el matoneo, pero lo patrocina. Oscuro y siniestro Gustavo Bolívar. No, desencuentra a colombianos como es de terrible. Y pues acá le dicen, secuaces, ya habla como toda una profesional. Luego, no se victimice, le dicen acá. Adneska salió diciéndole, Karen, yo sé que tú no te robaste ni un solo peso y más bien que fuiste víctima de unos zampones que sí fueron los verdaderos rateros. Lamento que tu apellido haya sido mal utilizado por varios como la señora Miranda para ganar curules y espacios políticos a punta de matoneo. El presidente se equivoca al señalarte, está muy mal, está muy mal informado sobre ese tema y tú tienes todo el derecho a limpiar tu nombre. He pasado por ahí y sé que es duro, pero se puede, ánimo. Miren pues, Abne Scott, ¿no? Defendiendo a Karen Abidén, dice que el presidente está mal informada. Y es que contó este video la señora Karen Abidén. Vamos a mirarlo. Que se abudinearon, que se abudinearon, que se abudinearon. ¿Cuál podría ser, Roy, la diferencia entre abudinear y vándalo? Que abudinear con vándalo que se abudineó el internet de los vistas. ¡Se abudinearon! ¡Se abudinearon! ¡Se abudinearon! ¡Se abudinearon! Ella dice que la perfiló en sus redes sociales con este mensaje donde pues mostraba la foto y la señorita en una esquina, ¿no? Y hacían un círculo. Pues yo busqué este mensaje en la red social de Gustavo Perro y nunca apareció, ¿no? Vamos a bajarle el volumen porque pueden pues tener derechos de autor eso. Aquí coloca la imagen de la valla que colocó la señora Caterin Miranda pues para acusarla de que no se abudinaran el país, ¿no? Así ganó pues haciendo política con el apellido de otras personas. Ella publica esta imagen. Vamos a ver qué más. Ahora me amenazan en redes echándole la culpa a Gustavo Perro. Aquí dice si algo me llega a pasar lo haré responsable a usted, Gustavo Perro. Para protegerme de usted acudiré a la Comisión Interamericana Derechos Humanos CIDH, ¿no? Esta es la advertencia que hace Karen Avinen. Increíble el descaro de esta persona. Pues Alejandro Capo sí salió en defensa del presidente. Lástima que muchas personas pobres de lugares alejados de Colombia no puedan ver este descarado mensaje porque se robaron la plata para ponerles el internet. Es increíble tras de bufona cínica, ¿no? Increíble colombianos hasta dónde llega pues esta gente, ¿no? Por otro lado se fueron en contra de Uribe sus propios compañeros del partido sus súbditos se puede decir porque finalmente el expresidente le dijo sí a la reunión con Pedro para hablar de la reforma a la salud. ¿Cuáles fueron sus condiciones? Pues el Centro Democrático también invitó a la reunión a otros congresistas pacientes y expertos en temas propios del funcionamiento del sistema de salud. Lo que pasa es que salieron senadores y representantes a criticar pues la actitud de diálogo de el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sin embargo le decimos a Gustavo Pedro no confíe tanto en este señor Álvaro Uribe pues se sentará a tomar un café con Gustavo Pedro. En la reunión el jefe del partido de oposición expresará sus reparos con la reforma a la salud que se tramita en el Congreso de la República. El exmandatario pidió que mientras llega el día de la conversación se suspendan los debates del articulado. ¡Ah! Increíble poniendo condiciones este señor que no se deje verlas el presidente Gustavo Pedro. Pues aquí está el mensaje de la convocatoria. Escuchen. El representante Andrés Forero ha ejercido un gran liderazgo en la oposición a las reformas a la reforma de salud en la Cámara de Representantes. Durante muchos meses hemos recogido firmas en Colombia para oponernos a las reformas. Hemos dado argumentos. Anoche después del cruce de tweets o de mensajes de X con el señor presidente de la República doctor Gustavo Pedro me llamó el ministro del interior a reiterar la invitación. Quedamos de reunirnos con el presidente Pedro en la mañana del próximo miércoles. Le expresaremos nuestras razones de oposición a la reforma. Esperamos que en el curso de estas conversaciones no avance el trámite en la Cámara. Pero Andrés ha venido invitando personas que consideramos de gran importancia para que también sean escuchadas. ¿Nos puedes contar sobre el tema, Andrés? Así es. Hemos invitado a usuarios y pacientes del sistema de salud colombiano hemos invitado expertos, médicos y académicos porque esta no es solamente una lucha del centro democrático. Las preocupaciones a propósito de las consecuencias de la reforma a la salud son compartidas por un gran número de colombianos. Por esa razón ese día esperamos que nos acompañen Gustavo Campillo vocero de Pacientes Colombia Gloria Quiceno que es la presidente de la Asociación de Usuarios de Sanitas por otro lado estará Andrés Vecino experto en sistemas de salud de la Universidad Johns Hopkins la señora Clemencia Mayorga representando acuerdos fundamentales en el Colegio Médico Bogotá Cundinamarca y el señor Gabriel Carrasquilla presidente de la Academia Nacional de Medicina. Adicionalmente hemos invitado a otros parlamentarios a otros congresistas que tienen preocupaciones y han dado razones de oposición a la reforma a la salud. Nos ha confirmado hasta este momento Julia Miranda y la idea es que de manera clara de manera franca le digamos al presidente de la República Gustavo Petro por qué tenemos reparos y por qué nos oponemos a su reforma a la salud. Esto es lo que dice el mensaje ¿no? Pues aquí Andrés Forero dice la firmeza de las convicciones y la defensa de las ideas no pueden cerrar la puerta al diálogo democrático y abierto pero después salieron los senadores y representantes a criticar la oposición dice Miguel Uribe el centro democrático ha sido y seguirá siendo el modo de contención en contra de las reformas de Petro siempre hemos estado abiertos al diálogo nuestra oposición es constructiva y propositiva la reforma a la salud debe ser retirada ¿ah? entonces si es para el diálogo porque este señor ya está atacando a la reforma el acuerdo sobre la mejora del sistema de acuerdo debe ser para concertar y presentar un nuevo texto con pacientes actores del sistema y diferentes sectores académicos y políticos seguiremos oponiéndonos a esta reforma mejor así destrucción no otra de las que salió fue la señora Paloma Valencia es muy grave que el gobierno busque diálogos con el centro democrático mientras atropella en los debates de la reforma a la salud a través de la mermelada defendiendo ideas inadmisibles no presidente a nosotros nos gusta nuestro sistema mixto donde el asegurador es público o privado o mixto nos gusta tener derecho a escogerlo no nos gusta la mano de los políticos escogiendo la red de servicios ni los visitadores políticos fingiendo interés en la salud esto es lo que dice Paloma Valencia otra de las personas que se pronunció fue Rafael Nieto Loaiza Álvaro Uribe Vélez desoye preocupaciones de seguidores confirma reunión con Petro y arrastra a ella al centro democrático Petro conoce muy bien las críticas sobre la reforma no necesita más explicaciones la reunión solo legitima a Petro y le da aire necesitamos oposición firma le dicen a Uribe Vélez no Miguel Abraham Polo Polo también salió diciendo que diferencia hay en que el partido conservado se reúna con el ministro al interior a que el centro democrático se tome un tinto con Petro no se puede criticar a uno y callar frente al otro desde la cámara en la oposición hemos dejado el cuero para tumbar esta reforma como para darle oxígeno ahora que está casi muerta no cometan otra vez el mismo error por favor esto es lo que le dice aquí Polo Polo a Álvaro Uribe Vélez y al centro democrático increíble colombianos hasta acá este video déjenos sus opiniones sobre este susto que tiene a Álvaro Uribe Vélez muy nervioso con las declaraciones de Mancuso también sobre esto que dice la señora Caterin Miranda yo no le debo el voto a Gustavo Petro por último lo que dijo Karen Aguinen no o sea es que es increíble ataca a Petro y ahora sale diciendo que Petro pues la está perfilando y que lo hace responsable si le llega a pasar algo increíble por su mala gestión en el ministerio de las TIT donde están los 70 mil millones Karen Aguinen por qué la justicia no encontraba a los responsables por qué tanta demora por qué a Emilio Tapia lo exoneraron de pagar pues la multa por qué y por último que piensen de la posición de los senadores y congresistas frente a Uribe Vélez lo están desplazando amiguito lo están desplazando muy amables por escucharnos y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!